Hace ya un año Con tus desdenes e indecisión Si no me quieres hablemos claro No más engaño, no más traición Dejemos esto que cuesta caro Matar el ansia del corazón Vuelve a tu vida, mujer ingrata Tú no eres digna de compasión Vuelve a tu vida donde se mata Toda esperanza con la traición Si no me quieres hablemos claro No más engaño, no más traición Dejemos esto que cuesta caro Matar el ansia del corazón Vuelve a tu vida que es tu destino Jugar infame con el amor Y nunca olvides que es el camino Que ha de llevarte hasta el deshonor Si no me quieres hablemos claro No más engaño, no más traición Dejemos esto que cuesta caro Matar el ansia del corazón